I'm not here for you, I do Que el viento sofre muchas veces, que no me permita dormir Así pensaré en ti tantas veces, cuantas el viento no me dejé dormir Esta noche no he dormido, ha sido una noche de viento Soplaba y sonaba como un lamento, que nochecita, que no fue un tormento Porque eso me ha permitido en compensación, haber pensado en ti fuertemente Haberte deseado en la distancia, haber visto las estrellas en mi estancia Que el viento sople muchas veces, que no me permita dormir Así pensaré en ti tantas veces, cuantas el viento no me dejé dormir La noche ha sido larga pero hermosa, dormir, ya dormiré cuando me duerma Cansado de besarte y de quererte, todo ha sido un sueño No me despierten He disfrutado de tus caricias, te he amado Dios, que delicia Adoro el viento pues sus lamentos me proporcionan bellos momentos Uuuuuh Uuuuh 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 Que el viento sople muchas veces, que no me permita dormir Así pensaré en ti tantas veces, cuantas el viento no me dejé dormir La noche ha sido larga pero hermosa, dormir, ya dormiré cuando me duerma Uuuuh Cansado de besarte y de quererte, todo ha sido un sueño, no me despierten He disfrutado de tus caricias, te he amado Dios, que delicia Adoro el viento pues sus lamentos me proporcionan bellos momentos Que el viento sople muchas veces, que el viento sople muchas veces, que no me permita dormir Así pensaré en ti tantas veces, cuantas el viento no me dejé dormir Uuuuh 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 Uuuuh